Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal y otra, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la integridad sexual, cuyas víctimas sean menores de edad. Conforme a lo establecido por el artículo 81 de la Constitución Nacional, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si las adicciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. Tiempo. 172 votos afirmativos, no hay negativos. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Se votó por unanimidad. Cineona. Cineona. No hay negativos, no hay negativo. La visión de los presentes es una depresión